Ya tenemos tres libros a la venta. Aprovecha la nueva promoción y compra los tres libros por 55 dólares. Ahorra 20 dólares sobre el precio total. O compra dos libros por 33 dólares en cualquier combinación. Para más información y solicitar las demostraciones, manda un email al correo que aparece en pantalla. Conforme más nos adentramos en la electrónica, comenzamos a escuchar términos que a primera instancia nos pueden sonar extraño. Uno de estos términos es el glue logic. Pero, ¿a qué se refiere este término? Como su nombre lo indica, lógica de pegamento son aquellos componentes que se encargan de unir dos sistemas por cualquier motivo necesario. ¿Y dónde se suele necesitar esto más frecuentemente? En la electrónica digital. ¿Cuántas veces nos hemos topado con el problema que necesitamos buffers, decodificadores o interfaces para poder hacer funcionar un circuito? Pues, esa es básicamente la función del glue logic. Por ejemplo, si tenemos un microcontrolador o un PLD y necesitamos controlar uno o varios relevadores, no podemos hacerlo directamente desde los pines, pues quemaríamos el dispositivo. Lo que hacemos es implementar transistores o amplificadores Darlington que actúan como buffers, amplifican la corriente y de esta manera todo funciona correctamente. Si tenemos un microcontrolador que necesita enviar y recibir datos a una computadora, pero el microcontrolador solo cuenta con puertos USART y la computadora solo cuenta con puertos USB, tenemos que usar entonces un convertidor de USB a USART como el CH340G, el cual permite la comunicación entre estos dos sistemas a pesar de funcionar con protocolos distintos. O en un caso más extremo, si por ejemplo tenemos un microcontrolador ARM y necesitamos manejar un display LCD de 800x600, sería algo muy complicado de hacer únicamente mediante el microcontrolador. Entonces, mejor implementamos un CPLD o un FPGA con su propia RAM para que se encargue de controlar el LCD. Este es un caso más complejo de lógica GLUE LOGIC. Ahora, implementar GLUE LOGIC para un circuito no es tan sencillo como únicamente pensar que hará una función. Veamos entonces un ejemplo donde sucedería un error que pocos esperarían. Supongamos que tenemos un expansor de entradas y salidas por I2C, el cual será para este ejemplo el PSF 8574. Necesitamos simplemente activar y desactivar 5 motores de DC de 12V a 0.2A, por lo que obviamente necesitamos un amplificador Darlington. Rápidamente podemos concluir con que podemos implementar el amplificador Darlington o el N2803A, pues es el más popular y sencillo de implementar. Todo parece bien, implementamos el circuito y vemos que no se activan los relevadores. ¿Qué habrá sucedido? Si vemos el datasheet del PSF 8574, vemos que las salidas solo pueden entregar un máximo de 400 microamperes. Esto en estado alto, o 5V, y 25 miliamperes en estado bajo. Esto es porque este expansor, se podría decir, que está optimizado para uso en OpenDrain. Y luego, si vemos el datasheet del ULN2803A, vemos que las entradas consumen aproximadamente entre 350 microamperes y 500 microamperes, lo que ya podemos ver que es el causante del problema. Es entonces cuando vemos que no es tan sencillo como aparenta ser. Otro ejemplo es con los amplificadores operacionales en modo buffer. Si los usamos para señales de muy alta frecuencia y empleamos op-amps con slew rates muy lentos, vamos a volver a tener muchos problemas. Por regla general, podemos concluir con los siguientes pasos a revisar antes de implementar cualquier tipo de glue logic o interfaces. Cuando se trata de buffers para aplicaciones de potencia, siempre debemos de revisar que la corriente que consumen sus entradas, por más mínima que parezca, no sea mayor a la que pueda entregar nuestro dispositivo lógico. Cuando se trata de buffers para aplicaciones de alta frecuencia, siempre hay que revisar que los slew rates sean ligeramente más rápidos de lo que requerimos y al mismo tiempo que la frecuencia de la señal no esté tan cerca del ancho de banda del buffer. Cuando usemos interfaces para amplificar la distancia de comunicación serial, como son el MAX232, el ADM3251 o el 82B715, debemos de verificar primero que proporciona la velocidad de datos necesaria para la aplicación. Ya que el MAX232 opera una velocidad máxima de 115.000 bits por segundo, o el 82B715 funciona a una frecuencia máxima de 400 kHz, y al mismo tiempo que proporciona la distancia requerida por nosotros. Por ejemplo, el 82B715 nos da una distancia máxima de 20 metros, por lo que hay que tomar las consideraciones debidas. Y cuando se trata de GluLogic más simple, como con puertas lógicas, gatillos Schmitt o conversores de nivel lógico de TTL hacemos y viceversa, simplemente debemos de revisar las consideraciones generales, como voltaje de operación, velocidad de operación, corriente de consumo, etc. Como conclusión, podemos ver de nuevo que los datasheet nunca pasan por alto, y siempre es muy importante revisarlos, aun cuando creemos que estamos muy seguros de algo, o puede suceder algo como el caso del expansor de entradas y salidas y el amplificador Darlington. Nos dedicamos al diseño en ingeniería electrónica y CAD. ¿Tienes algún proyecto en mente y necesitas a alguien que se encargue de desarrollarlo? Nos especializamos en automatización, domótica, sistemas de comunicación remota y electrónica de potencia. Nos encargamos desde la etapa de diseño, software y producción de PCBs junto con el ensamble. Envíanos un email a prisma.sem.contacto.com para poder contactarnos y pedir una cotización. Síguenos en la página de Facebook Electrónica Avanzada, donde podrás ver todas nuestras actualizaciones y publicaciones diarias. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para que recibas notificaciones instantáneas al momento de salir un nuevo video. Subimos videos los próximos días.